Parece una imagen muy simple, unos cuantos aldeanos chinos votan en unas urnas metálicas para elegir a los representantes locales, pero nunca hasta hoy esta escuela se había transformado en colegio electoral. Wuhan, una aldea de 12.000 habitantes del sur de China, es el primer pueblo del país que celebra elecciones libres y directas para elegir a su gobierno. El primer experimento de la China comunista con la democracia. Todo comenzó hace meses cuando los campesinos de Wuhan, hartos de la corrupción de sus dirigentes, se rebelaron y los expulsaron del pueblo. Iniciaron una campaña de manifestaciones contra la expropiación ilegal de sus tierras. Todos unidos, hombres, mujeres, niños y ancianos, se atrevieron a alzar la voz contra un régimen que veta las protestas y que reprime las voces discordantes. Durante diez días sufrieron el asedio policial y la detención de sus principales dirigentes, pero al final ganaron la batalla. Les van a devolver las tierras y les han permitido elegir democráticamente a sus nuevos representantes. El caso es insólito en el país y la chispa de Wuhan ha prendido ya en otras localidades. Puede que esta imagen represente el preludio de nuevos cambios políticos en China. Recorremos en la moto de un agricultor las tierras de Wuhan, localidad campesina en la provincia de Cantón, hoy centro industrial y comercial del sur del país. La región crece a ritmo vertiginoso y el valor del suelo se multiplica. Por eso, los dirigentes locales durante años han expropiado estas tierras para poder vender el terreno y engordar sus bolsillos sin pudor. Chan Bin Chai nos enseña los documentos del año 50 que certifican que es el dueño de una parcela de 10 mu, de unos 6.700 metros cuadrados. Este documento dice la cantidad de tierra que yo tenía y que heredé de mi familia. Aquí está la firma de mi padre. Ahora casi no me queda nada. Todo eso era mío. Chan recorre ahora los pocos metros de tierra que posee de los casi 7.000 que tenía. Hace 12 años se enteró de que sus tierras las habían vendido a los dirigentes locales. Nadie le había dicho nada ni le habían pedido permiso. Ahora todos mis cultivos están cubiertos de tierra y malas hierbas. No han hecho nada con ella en todo este tiempo. El 80% de los habitantes de Wuhan han sido víctimas de la expropiación ilegal en los últimos 20 años. En este tiempo se calcula que el gobierno les ha arrebatado una superficie equivalente a 1.300 campos de fútbol. En estas tierras se han construido urbanizaciones de lujo y hoteles de cinco estrellas que nunca podrían pagar los campesinos de Wuhan, pese a que se han levantado en tierras de su propiedad. Otras parcelas están sin construir a la espera de que suba el precio del suelo. El antiguo alcalde vendió toda mi tierra. No me pagaron ni un céntimo. Tuve que salir del pueblo para mantener a mi familia. Ahora solo me queda el suelo de esta casa en la que vivimos ocho personas. Liu Yanmou, como la mayoría de sus vecinos, dice llevar años acumulando la rabia ante la corrupción y la injusticia de los gobernantes del pueblo, que le han quitado las tierras y le han dejado sin sustento para sus familias. Algunos, ya sin suelo para cultivar, se dedican a la pesca en el lago que baña la localidad, pero la contaminación del agua y la saturación de pescadores también se ha cobrado su precio. No hay pescado para todos. La desesperación empezó a acrecentarse meses atrás. Se vendieron algunos de los últimos terrenos del pueblo para construir aún más hoteles. La ambición de los dirigentes locales no parecía tener fin. Cientos de vecinos decidieron entonces concentrarse a las puertas del gobierno regional de Lufón, circunscripción de la que depende Wukan. Allí denunciaron su situación, pero nadie les hizo caso. Así es que volvieron al pueblo y decidieron convocar otra manifestación, pero esta vez mucho mayor. El 21 de septiembre un compañero y yo organizamos a la gente del pueblo. Éramos más de 4.000 y nos manifestamos en la puerta del ayuntamiento de Lufén. Las protestas se hacían cada vez más numerosas y si al principio eran solo los campesinos y sus familias, día tras día se iban uniendo más simpatizantes del pueblo a la lucha. Hicimos dos grandes protestas, pero nadie nos hacía caso. Estábamos hartos. Entonces convocamos nuevas manifestaciones. Fue al final de una de las manifestaciones más numerosas cuando la policía entró en el pueblo y fue directamente a por los cabecillas de las protestas. Pensaban que con ellos en la cárcel el pueblo callaría. Estuve detenido 15 días y nadie avisó a mi familia. Me interrogaban durante 32 horas sin dejarme dormir. Me preguntaban constantemente si alguien de fuera del pueblo nos apoyaba y si eran extranjeros. Fueron 15 días de tortura psicológica. Hongruin Chao, mientras nos prepara un té en su casa, nos recuerda un dicho popular. Cuando te mueres no vayas al infierno y cuando estés vivo que no te metan en la cárcel. Pero mientras este joven campesino en paro estaba en prisión, su pueblo ardía furioso precisamente porque sus principales activistas habían sido detenidos. Incluso el número uno, el que hasta entonces había sido el cabecilla de las protestas. Xiu Jinbo, un campesino ilustrado con enorme carisma al que la policía también se llevó detenido. Fue el 9 de diciembre a las 12 de la mañana. Unos funcionarios de policía se llevaron a mi padre, que estaba almorzando en un restaurante. Mi madre me llamó para contármelo. Xiu Jinbo no volvió a ver a su padre vivo. El cabecilla de las manifestaciones había muerto durante la custodia policial. No supe nada de mi padre hasta tres días después. El 11 de diciembre me llamaron del hospital diciendo que mi padre estaba en urgencias. No nos dejaron verlo hasta que murió, dos días después. Ese mismo día la joven, en una entrevista a medios chinos a través de internet, denuncia que su padre ha sido torturado salvajemente, que ella y su madre han visto el cuerpo amoratado de su padre con señales de haber sido golpeado. El hombre que siempre había gozado de buena salud y que, según las autoridades, había muerto de un infarto. La noticia enciende a la población. Miles de personas recorren las calles de Wuhan para protestar por la muerte de su líder, que la mayoría considera un crimen. Se organizan asambleas y se decide expulsar a los dirigentes comunistas locales, que casi al mismo tiempo huyen, presintiendo el peligro de la situación. Wuhan había logrado su primera batalla, derrocar al gobierno corrupto. Las protestas llegan a oídos del joven Chan Yangshin, de 20 años, natural de Wuhan, pero que vive y trabaja en Shenzhen, a unas tres horas del pueblo. Conmocionado por todo lo que ocurre en su localidad natal, decide dejar su negocio de informática y acudir a Wuhan para convertirse de forma espontánea en el cronista gráfico de las protestas. Pensé que los jóvenes teníamos que jugar un papel importante en esta revolución. Además, nosotros informamos mejor a través de Internet y nos comunicamos mejor con el mundo. Y tenemos mucha energía. Su pequeña cámara doméstica ha sido durante semanas la única que ha enseñado al mundo lo que ocurría en su localidad. Se convirtió en la sombra de los activistas y con ella grabó los momentos más duros de las protestas. La violencia estalla y la rabia se acrecienta, pero nadie quiere que se derrame más sangre. Así lo dicen las asambleas, el hombre que ahora lidera las protestas tras la muerte de Shui Yinbo. Su temblanza y su carisma dan un vuelco a la lucha. Yo confiaba en el pueblo de Wuhan y luchaba por su bien. Ellos también confiaban en mí, así es que escucharon mis palabras. La población protesta delante de la comisaría de policía de la localidad y piden el fin del asedio y la retirada de los antidisturbios. Desde Pekín se autoriza el fin de la represión. El pueblo rebelde de Wuhan ha ganado la batalla. Delante de esta comisaría de policía de Wuhan han tenido lugar algunos de los incidentes más graves y violentos de los últimos meses. Cientos de campesinos llegaban hasta aquí para manifestar su ira hacia las autoridades locales a las que acusaban de corruptos por haberles expropiado ilegalmente sus terrenos. Se calcula que el 80% de los terrenos de los campesinos de esta localidad han sido arrebatados de forma ilegal. Al final, después de esas protestas y manifestaciones, la gente del pueblo ha logrado sus objetivos. Por un lado, que les devuelvan parte de las tierras y, en segundo lugar, elegir de forma libre y directa a sus nuevos dirigentes locales. Wuhan celebra por fin sus primeras elecciones libres y directas. Algo nuevo e insólito en China, un país dotado de un sistema de partido único en el que los dirigentes no son elegidos por el pueblo. Algunas localidades votan para elegir comités locales, pero nadie confía en su transparencia. El pueblo designa hoy a 107 representantes, una suerte de parlamento local del que saldrá su nuevo alcalde, también por votación directa de los electores. Estoy contento porque vamos a votar para elegir a un alcalde que nos ayude de verdad. El pueblo vibra con este primer experimento democrático para ellos y para China, y el mundo pone sus ojos en Wuhan, preguntándose si esto es el preludio de cambios que están por venir. Lo que ha pasado en Wuhan es el resultado del rápido desarrollo en China, del creciente urbanismo que ha alimentado a los corruptos, y que ha creado profundas desigualdades sociales y frustración. Así que tarde o temprano habrá más casos como el de Wuhan que se extenderán por toda China. Esa es la tesis de este profesor de Derecho de la Universidad de Pekín, que desde hace meses investiga para su departamento el caso Wuhan, y que cree que ha sido sobre todo la presión internacional la que ha llevado al gobierno chino a ceder en esta ocasión y no a optar por la vía de la represión más feroz. Pero las protestas en China son cada vez más numerosas. De las 180.000 que el gobierno de Pekín reconoce que hubo el pasado año, 120.000, es decir, casi el 70%, tuvieron su origen en una protesta sobre la tierra. Casi dos de cada tres campesinos chinos han sido víctimas de la expropiación parcial o total de sus tierras desde 1990. La venta de ese suelo ha enriquecido a muchos, pero ha generado un enorme malestar social difícil de contener. Este hombre que el día de las elecciones en Bucan encontramos curioseando entre las urnas es un buen ejemplo de que las protestas se extienden. Viene de la provincia de Hunan, porque en su pueblo está ocurriendo lo mismo que en Bucan, y quieren seguir su ejemplo. Creo que Bucan es un gran pueblo. Si todos los chinos pudieran ser igual de fuertes que ellos, no existiría la corrupción en ninguna parte del país. Y nos enseña unos documentos con más de 500 firmas de gente de su pueblo que protestan porque les han arrebatado sus tierras. Hoy en China hay todavía activistas encarcelados por haber reclamado en su día elecciones directas. Los 12.000 habitantes del pueblo de Bucan no solo pidieron elecciones libres y directas, sino que las han podido celebrar, y su ejemplo además se extiende ya por otros pueblos del país. Tenemos que seguir luchando como en Bucan, para que un día nuestro país y nuestro gobierno actúen con verdadera justicia. El viejo Lin, como le llaman en el pueblo, ha sido el hombre más votado en estas elecciones, y posiblemente también pronto será elegido como nuevo alcalde. El pueblo de Bucan se ha convertido, gracias a él y a otros líderes del pueblo, en símbolo de la lucha contra la corrupción y a favor de las libertades en China, y el gobierno de Pekín ha hecho concesiones. A medida que el descontento social aumente, habrá que ver si el régimen chino mantiene la intransigencia o abre la mano, como en Bucan, a nuevos cambios políticos en el país. ¡Gracias!